Los albaceteños más perjudicados por la crisis económica podrán seguir beneficiándose de la recaudación del euro solidario y gracias a un convenio que hoy han firmado Ayuntamiento, Aguas de Albacete y Cáritas. Por valor de 175.000 euros y que va destinado a cubrir necesidades muy prioritarias que se van a trabajar o se van a priorizar de la mano de Cáritas y de nuestros servicios sociales del Ayuntamiento para adelantar en algunos casos a las familias que lo necesiten o a las personas que lo necesiten algunos pequeños gastos mientras que llegan las ayudas mínimas que la Junta de Comunidades les da. En algunos casos estas familias tendrán que devolver ese importe y en otros no. Fueron 800.000 los euros recaudados con el euro solidario y de ellos sale ahora esta partida con la que Cáritas podrá ayudar a familias de la ciudad. Con esta acción se ha recaudado aproximadamente unos 800.000 euros de las que se han beneficiado más de 100 familias. En principio los requisitos para acceder a estas ayudas y que todavía se pueden acceder durante este año 2011 consiste en estar en situación legal de desempleo, en estar empadronado en Albacete y en no contar con unos ingresos superiores a unas determinadas cantidades en función del número de miembros. Y todo parte de lo mismo, de la realidad y es comprobar qué es lo que tenemos, tener los ojos abiertos, observar la realidad, dejarse afectar por ella y a partir de ahí actuar. Creo que esa es parte de la filosofía de Cáritas y en estos convenios y en estos encuentros es cuando nos tenemos que dar cuenta que hay por donde debemos de caminar. La presidenta de Cáritas, Albacete, ha reconocido que para ellos la firma del convenio significa el reconocimiento a la labor que desarrollan.